Con 5 2 El Con 8 2 Que 7 Atu ataque 3 1 Es 1 1 2 1 1 1 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Up! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ou! ¡No está atrasado! ¡Está takeno con no extremo de aula! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Supira! ¡Ah! ¡Lo vajar! ¡Avacame! ¡Estoy está cerca! ¡Esporey! ¡Es muy cerca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es mi especie de mapa. Después de ver si es bien. De hecho eso es de la luz que nos ha ido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Aduh, ¿sí? en el 5 voy a la guía, voy a la guía, estoy voy a la guía y eso es muy bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!